El mundo del fútbol está revolucionado con las lesiones de larga duración y hoy vengo a dar una perspectiva objetiva y profesional con el doctor Carlas Pedret. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo en el que realmente he puesto muchísima ilusión, tenía muchas ganas de grabar con el doctor Carlas Pedret, un profesional como la copa de un pino relacionado con la medicina deportiva especialista en medicina deportiva, que no sólo trabaja con más de 20 clubes del fútbol profesional, sino que también lo hace con equipos de NBA y de NFL. Una visión más que interesante y objetiva para poner en perspectiva algunas de las dudas que surgen en torno a esta plaga de lesiones de larga duración que están empezando a crear cismas y debates en torno a este ritmo que tiene el fútbol actualmente, a este calendario de partidos y a todo lo que suscita el debate por estas lesiones y por esas dudas que están surgiendo incluso entre los jugadores que ya incluso hablan de huelga. Por lo tanto, vamos a intentar comprender un poquito mejor todo el tema de la mano de Carlas Pedret, pero también os voy a pedir por favor que le deis muchísimo cariño al vídeo, que lo compartáis por redes sociales, que le deis like, que lo promocionéis con vuestros amigos y amigas aficionados al fútbol, porque de verdad estos temas son los que de verdad me apasionan y los que de verdad me lanzan a intentar hacer contenido diferente para todas vosotras y vosotros. Está creciendo mucho el canal en las últimas dos semanas, os lo agradezco muchísimo, pero quiero que le deis mucho cariño a este vídeo y que dejéis en comentarios todo lo que os ha parecido. Así que ya os dejo con la charla con el doctor Carlas Pedret. Bueno, pues ya veis que estoy excelentemente acompañado por Carlas Pedret, que es médico especialista en medicina deportiva. Bueno, es la primera vez que se pasa un médico por mi canal y me parecía lo suficientemente importante como para el tema que nos ocupa y el tema que vamos a abordar hoy. Para empezar, bienvenido al canal, Carlas. Fue un placer coincidir contigo en Team Barça, en ese podcast en el que pudimos hablar juntos, pero para mí es un especial placer pues que puedas pasarte por aquí y que te asomes a mi ventana. No, no, el placer es mío. Te agradezco por la invitación. A mí siempre me encanta explicarme un poquito. Bueno, para empezar, yo ya te he presentado un poquito, pero me gustaría que fueras tú el que se presentara y que dijeras por qué crees que estás aquí. Porque obviamente yo te he llamado para hablar de este tema de las lesiones, de todo lo que rodea a esta polémica, a este debate que ha surgido en el fútbol profesional a raíz de lo que parece una plaga de lesiones graves de larga duración. Pero quiero que te expliques a qué te dedicas tú normalmente, Carlas. Es una buena pregunta. Yo creo que mis padres aún no lo saben muy bien, pero yo soy especialista, como has dicho, en medicina deportiva y desde hace ya unos 10 años me dedico únicamente a la asesoría externa de clubs profesionales. Esto empezó con algún jugador puntual, con algún club que luego vino que quería ya una cosa más seria y pues esto ha ido pasando en que, por ejemplo, pues este año con diferentes colaboraciones, pero estoy asesorando a 29 clubs de todo el mundo, la mayoría de fútbol, también NBA, también fútbol americano, pero la mayoría fútbol y fútbol inglés especialmente. Bueno, ya para empezar, creo que te capacita totalmente a estar en esta ventana. Quizá el que sobra soy yo, porque realmente lo que quiero es plantear un debate acerca de todo esto. Antes yo he utilizado la palabra plaga. No sé si a ti te parece correcta esa apreciación, porque estamos ante un momento particular en el que parece, por lo menos parece, que estas lesiones de larga duración proliferan mucho más que anteriormente. Creo que la actualidad nos está mostrando más casos. ¿Es así o no es real esta apreciación? No, es real, es completamente real. Es decir, a pesar de los últimos estudios publicados por FIFA y UEFA a nivel científico que dicen que epidemiológicamente las lesiones no crecen, ellos hablan de un número general de lesiones. Es decir, no crecen las lesiones en el mundo del fútbol en general. Pero si esto lo desglosamos y nos vamos a las lesiones que afectan músculo, tendón y ligamento, resulta que estas crecen de una manera evidente. Entonces, el titular que llama la atención a través de UEFA y FIFA es las lesiones no aumentan, pero las lesiones no aumentan si contamos esguinces de rodillas, esguinces de tobillo, luxaciones de hombro, todas en general no aumentan en los últimos 10 años, pero si nos focalizamos en músculo, tendón, ligamento, resulta que significativamente están aumentando y mucho más en las últimas temporadas. A partir de aquí, si la palabra plaga me parece correcta o no. Es que la palabra plaga para mí implica el que no te lo esperas y de repente, hostia, hay un montón de lesiones aquí, ¿qué está pasando? Esto es una plaga de lesiones. Pero es que no veo, al menos en mi opinión, no veo nada que me sorprenda especialmente. Claro, esto es especialmente preocupante, ¿no? Porque si está pasando esto, pero tú como especialista, tú como médico y los clubes, principalmente por estar dentro de esta observación, no son capaces de posicionarse o de prevenir todo esto, estamos ante una situación que nos lleva a problemas mucho más serios, que son los que probablemente avivan el debate, ¿no? El qué está pasando, ¿no? Para que todas esas lesiones de ligamentos, tendones, etcétera, proliferen tanto como lo están haciendo. Aquí hay una duda que yo te planteo así ya de inicio, porque dices, las lesiones en global no bajan, perdón, no suben. Claro, pero tampoco bajan, porque en teoría la preparación física es mucho mayor. Por lo tanto, deberían bajar, pero no bajan. Entonces, que no suban, pero que tampoco bajen, indica que hay otros tipos de lesiones que sí que suben mucho. Eso está claro. Lo que pasa es que el tema de la preparación física, cuidado, porque también tendríamos que entrar mucho en eso. Claro. Vamos a ver por dónde nos lleva la conversación. Claro que aquí hay un planteamiento, fíjate, te decía off the record y te nombraba precisamente a Miguel Quintana que en el día de ayer, esto se va a publicar hoy, en el día de ayer escuchaba a Miguel Quintana hablar precisamente de uno de los problemas que están derivados o que él cree, ¿no? Una de las causas probablemente de que esto pase, ¿no? Y es esa preparación antes de comenzar la temporada que cada vez piensa menos en el descanso y piensa más en hacer una gira, en que haya giras lejos del lugar donde se suelen jugar la mayoría de los partidos. Este tipo de cosas, ¿el cansancio es una de las motivaciones importantes a la hora de hablar de este tipo de lesiones? Mira, yo aquí te diré dos cosas y son dos cosas que, una, la repito hasta la saciedad, o sea, me canso yo mismo de oírla y la otra creo que es bastante nueva porque no la voy diciendo tampoco. La primera es que a nivel teórico es muy fácil entender por qué nos lesionamos. Otro tema es qué podemos hacer para evitarlo, ¿eh? Pero a nivel teórico siempre es el mismo bucle. Es decir, esto es como cualquier material en la naturaleza. Hay una sobrecarga de ese material, este material llega a un punto de sobrecarga en el que entra en fatiga y cuando a un material en fatiga tú le pides un plus, rompe. Esto es muy fácil. Tú a un músculo, a un tendón, a una unión músculo-tendinosa lo vas llevando a una sobrecarga. Esta sobrecarga se va manteniendo en el tiempo, durante meses, lo que cada jugador pueda ir aguantando, puede ser incluso dos temporadas, pero va manteniendo un nivel de sobrecarga cada vez más alto hasta que llega a un punto que el músculo, en lugar de fatigarse en el minuto 96, se fatiga en el minuto 42 o en el minuto 54. Claro, aquí tienes todo un número de minutos en el que este músculo no es capaz de responder de la manera correcta cuando tú le exiges. Cuando tú le exiges un plus, que es una frenada brusca, con un mal paso, un cambio de dirección brusco, una aceleración súbita, cosas de este tipo. Entonces, el por qué pasa es eso y es muy claro. ¿Me explico? Eso es un punto. El otro tema, que ya es un poco más complejo, es que nos estamos obsesionando en la preparación física y en el trabajo de fuerza y en que cada vez sea la gente más potente, más fuerte. estoy completamente de acuerdo, pero el mejor entrenamiento que existe para un deportista es la recuperación. Es el recovery, que se llama. Este es el mejor entrenamiento. Evidentemente tienes que hacer todos los otros, pero si todos los otros no van acompañados de un buen periodo de recuperación o de adaptación, el músculo no consigue adaptarse a ese ritmo. Lo que hace es sobrecargarse continuamente. Esto dura hasta que dura, hasta que fatiga y hasta que rompe. ¿Hay alguna manera de estimar, como tú decías, tú al final eres una especialista que está en continuo contacto siempre con clubes y de alguna manera vas un poco a la contra de ese titular que dejaba la FIFA a la UEFA con esos estudios científicos con respecto a que este tipo de lesiones no están en aumento? ¿Hay alguna manera de estimar cuánto han subido o cuánto se han multiplicado este tipo de lesiones? No, no, no hay una manera de estimar porque esto funciona de la siguiente manera. O sea, no hay una estadística que mida este tipo de cosas. Lo que pasa es que ya sabes que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿sabes? O sea, el problema es cómo se recogen estos datos. Y me quiero explicar porque yo soy parte de los estudios que recogen esos datos. Sí, 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 libremente. Hazlo como quieras. Pero esto ya es un tema que estamos discutiendo dentro de FIFA y UEFA, ¿vale? La recogida de datos. Esto se basa todo en unas definiciones que fueron dadas en el 2012. O sea, hace 12 años. En las que se decía qué es una lesión, qué es una relesión, qué es el tiempo de baja deportiva, qué es el return to play famoso, qué es el tiempo de recuperación, qué es una enfermedad. Es decir, se daban como unas 20 definiciones de conceptos sobre cómo recoger datos para estas estadísticas de la UEFA. Si miramos, no sé qué periodista lo decía el otro día, que comparaba los minutos que ha jugado Lamín con los que había jugado Xavi a su edad. Y creo que hace 12 años era más o menos cuando Xavi jugaba esos minutos aproximadamente. Y creo que eran menos de la mitad. ¿Me explico? Pues en esa época es cuando se dieron estas definiciones. ¿Cuál es el problema? Que seguimos recopilando los datos en base a esas definiciones. Y no tenemos en cuenta toda la carga de minutaje que se ha añadido ahí. Tampoco tenemos en cuenta que las definiciones son muy cerradas. ¿Me explico? Lesión únicamente se considera lesión cuando pasa esto. ¿Me entiendes? Entonces, muchas pequeñas lesiones que contarían... No entran dentro. Exacto. No entran en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se van manteniendo los datos porque la definición, en mi opinión, en gran parte está obsoleta. Y la fuente de recogida de datos sigue siendo esa base de definiciones que se hizo en 2012 en un estudio que publicó UEFA en este caso. Por eso, no se estima adecuadamente el número de lesiones. Y especialmente, que este es a mí el tema que más siempre me preocupa más como asesor de clubes, que es las relesiones. Es decir, esto es una definición que quedó completamente obsoleta y seguimos contando relesiones como hace 12 años. Y las estadísticas son muy, muy, muy distintas a lo que ponen los números que salen publicados. Yo te quería preguntar, por ir precisamente a lo básico y que la gente entienda. Según tu experiencia, ¿cuáles son las lesiones que más se derivan de esa carga de repetición de esfuerzos y de la posterior falta de recuperación correcta? Las musculares. Las musculares. Lo que pasa es que aquí, esto ya es un tema de nomenclatura y un poco de, para que la gente entienda un poco el concepto. Es decir, cuando nosotros nos llenamos siempre la boca hablando de la lesión muscular. La lesión muscular pura es prácticamente inexistente, no existe. Y si existe, tiene un tiempo de baja de 4 o 5 días. Porque el músculo tiene una capacidad de regeneración rapidísima. El problema es que dentro de estos músculos está lleno de pequeños tendones. El problema es cuando se rompe uno de estos tendones dentro del músculo. Es decir, lo que llamamos tejido conectivo denso, que son los tendones, las aponeurosis, que llamamos estas cosas, esto es lo que hace que el tiempo se alargue dramáticamente, que el pronóstico sea mucho peor. Entonces, si tú tienes una lesión muscular, problema cero, el músculo va rapidísimo. Pero es que estas casi no pasan. O sea, lo que se dan son lesiones de tendones o aponeurosis intramusculares. Y estas son las problemáticas. Porque la tendencia, como el jugador se encuentra perfecto a las dos semanas, es a, venga, todo el mundo tiene prisa, el propio jugador el que más, y nadie pone un límite de decir, no, mira, es que todo va muy bien, pero es que esto son seis semanas. ¿Me explico? Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Tú lo has notado en cuanto a tu consulta, tu trabajo diario, que las consultas que te hacen o esos planes que tú sigues con los diferentes clubes van más hacia ese tipo de tratamiento de lesiones o hacia el seguimiento de ese tipo de lesiones? La verdad es que recientemente, últimamente, o al menos con los clubes con los que yo trabajo, ya no sé si es un tema de ir trabajando conmigo o no, estoy gratamente sorprendido porque me hacen caso. Que no era lo habitual, o sea, tú dabas tu opinión y luego hacían lo que querían, que en parte es lo que tiene que ser, pero realmente te das cuenta recientemente que la gente está empezando a coger conciencia de que hay un proceso biológico ahí y que la magia no existe. ¿Sabes? O sea, una lesión de seis semanas nadie la puede poner en cuatro. Es decir, todo esto es un tema de cómo jugar a la ruleta. Es un ejemplo banal, pero es jugar a la ruleta. Es decir, tú tienes un tejido que está dañado. ¿Vale? Clínicamente el jugador te aguanta bien, pero tú tienes un tejido dañado. ¿Hay algún problema si tú lo pones a correr en el campo? Pues la verdad es que no lo sabemos. Es decir, prueba. ¿Qué puede pasar? ¿Que se vuelva a romper? Pues en eso es en lo que estamos. Es un tema de riesgo-beneficio. Siempre estamos con esta balanza. Entonces, tú lo quieres poner en cuatro. Pues si lo pones en cuatro, una lesión de ocho, te saldrá bien tres de cada diez veces. Eso hay gente que lo aprovecha para decir, es que soy muy bueno. Es que lo he puesto en cuatro. Ya, tío, pero no hablas de los otros siete que se te han quedado. ¿Lo explico? O sea, no se es muy bueno por poner a la gente a jugar antes de tiempo. Aquí nadie es ni bueno ni malo. Aquí de lo que se trata es que el jugador vuelva a jugar y vuelva a rendir como antes de la lesión, lo más pronto posible, pero de la mejor manera posible. Porque, ¿cuántas veces tú ves pensando en jugadores? Tú que miras muchísimo fútbol, ves pensando en jugadores que tras una lesión importante a principio de temporada, luego van encadenando una lesión fila tras otra durante la temporada entera y se pasan la temporada afuera. Y dices, oh, pero es que no son la misma. No, no, no son la misma, pero es que van compensando, van cargando otras zonas, van intentando tirar como pueden y van haciendo pequeñas lesiones. Lo que era una lesión de seis semanas, por querer correr demasiado, se convierte en una lesión o en múltiples lesiones distintas que te ocupan ocho meses. Y el tío está jugando tres semanas sí, cuatro no, dos sí, tres no. Y estamos toda la temporada así. Tú ves pensando jugadores y te empezarán a salir jugadores que dices, hostia, es verdad, este y este y el otro, y que van empalmando y eso. Y hasta que no tienen un periodo de rese, centran todo, readaptan todo su sistema muscular y hacen un parón y una apuesta a punto, no salen de este bucle. Sí, sí, se ve, ¿no? Se ve mucho que incluso los que hemos jugado al fútbol, aunque haya sido con mala suerte de no tener el talento que tienen otros, sabemos, ¿no? Cuando nos dolía un poquito el gemelo, intentábamos no apoyar de esta manera o de la otra, pero claro, cargábamos otras zonas. Luego nos empezaba a doler a lo mejor el cuadriceps o notábamos un dolor en la otra pierna. Era como muy común, ¿no? Intentar esquivar el dolor y que muchas veces eso te comprometía a otras zonas. Fíjate, hablando contigo, me ha venido a la cabeza la idea esta siempre de, claro, cuando nos dicen acortan plazos, yo siempre creí que era por haber sido pesimista en los plazos. Es decir, cuando te dicen esta lesión, por ejemplo, con Gaby, ¿no? Que nos decían va a durar un año, Gaby ya está entrenando con el grupo. La gente estaba diciendo, bueno, esta lesión, si no me equivoco, fue en noviembre, porque además fue en mi ciudad, en Valladolid, con la selección española. Y ahora se está diciendo que, bueno, ya en septiembre está entrenando con sus compañeros. ¿Esto ha sido un demasiado pesimismo en lo que es la recuperación? ¿O se han acortado plazos y se ha buscado...? A ver, cuando a veces a mí me preguntan, ¿esto qué tiempo es? Y yo les digo, por ejemplo, seis semanas, pero podemos intentar apretar un poco si todo va bien. Este apretar un poco, yo cuando hablo de acortar plazos en una lesión muscular, hablo de tres, cuatro días. Claro. O sea, que nadie crea que acortar plazos en una lesión muscular es pasar de seis a tres y medio. Eso no es acortar plazos, esto es una aberración. ¿Vale? Podrá salir bien o no, pero biológicamente no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa con el ligamento cruzado y el año de evolución? Un año de evolución, acortar plazos puede ser un mes. Porque más o menos estamos ahí. ¿Me explico? Porque es finales de septiembre, está entrenando con el grupo, se habla que probablemente volverá mediados de octubre, no deja de ser once meses y medio. O sea, ¿qué plazos acortamos? Veinte días, tres semanas. Entra dentro de lo lógico. No es que se sea pesimista. O sea, de hecho es mucho mejor ser más realista que no tener que después ir ampliando periodos porque las cosas no van como tú salen, como tú quieres. ¿Me explico? Es decir, poner un plazo de seis meses a una lesión de cruzado en una persona tan joven no es realista. Entonces, ¿qué pasará? Que no irá cumpliendo ninguno de los objetivos. Y tú a esta persona cada vez le tendrás que ir diciendo, hostia, te dijimos seis, pero al final serán siete y medio. Al final serán ocho, va. Ocho, mentalmente. Claro, el componente psicológico es importante. El componente psicológico es muy importante también. Entonces, tú dices, doce, bien, doce. Tranquilo, podemos jugar un poco entre once, trece, veremos, pero lo normal es que sean doce. Y a partir de ahí, si tú vas cumpliendo todos los checkbox útiles para progresar de pase, tú vas gestionando y dices, pues mira, han sido once y una semana. Pues perfecto. Es así como gestionamos. Pero no es que se sea demasiado pesimista. El problema principal es que muchas veces hay miedo de decir exactamente lo que tú crees que es. Porque el entrenador se lo tomará mal, porque el coaching staff se lo tomarán mal, porque el jugador no querrá saber nada de mí. Entonces, la gente tiende a cortar los plazos, aunque no lo crean. Ese para mí sí es un problema. Sí, sí. Hombre, todo esto es interesantísimo. Yo creo que a la gente le tiene que estar gustando la charla, porque pocas veces se arroja luz de manera tan clara sobre este tipo de temas, a los que muchas veces tampoco es tan fácil asomarse. No, una cosa que quería, si no te importa. No, no, por supuesto. El otro día leía un comentario que me hizo bastante gracia, porque hablaban de que la gente joven se rompe más cuando lo suben a Primera División. Y leía un comentario de un chico o de alguien, no llevaba nombre, era un seudónimo, eso ya se estila en redes, que decía, sí, claro, porque en Primera Federación no les meten caña. Tú has jugado a fútbol y sabes que de categoría a categoría la pelota va a un ritmo endiabladamente más alto y que eso es lo que hace que unos estén en Primera y otros en Primera Federación toda la vida. O sea, el ritmo, la manera de jugar, el ritmo de juego, la velocidad de la pelota, la capacidad de las acciones varía drásticamente de categoría en categoría. Y sí, no tiene absolutamente nada que ver jugar en Primera Federación o jugar en Segunda División A o en Primera. No tiene absolutamente nada que ver. Aunque por la tele no lo parezca, la velocidad del balón es increíblemente más rápida. Entonces, la carga es mucho más alta porque los movimientos requieren de unas acciones que gastan muchísimo más. ¿Te explico? Es interesantísimo. Por irnos precisamente a ese tema del ritmo, que a mí me parece muy clave. Claro, el fútbol ha aumentado muchísimo el ritmo, a la vez que ha aumentado también esa carga de fuerza a la hora de trabajar y de preparar a los futbolistas. ¿En qué grado de implicación ves tú también que el tipo de lesiones, que el ligamento, que la rodilla, que, bueno, ya sabes, ¿no? ¿En qué porcentaje está relacionado esto? Mira, está relacionado completamente. Es decir, tú piensas que los principales estabilizadores dinámicos de las articulaciones son los músculos. Es decir, cuando una rodilla te va a saltar y hace un movimiento brusco de estos que rompen cruzado o menisco, la mayoría de veces el que salva el cruzado o el menisco es el músculo que contrae fuerte y hace que la rodilla no se desplace en esa dirección. Por tanto, volvemos a lo mismo de antes. Si ese músculo está fatigado, no da de sí para aguantar este mecanismo brusco de torsión de la rodilla. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, si tú coges chicos, porque el fútbol va para aquí, de 16, 17 años, los pones de primera federación a primera división porque calidad tienen. Lo normal es que tengan problemas. ¿Por qué? Porque no pueden pasar ni por madurez muscular, ni por madurez articular, ni por edad, ni por ritmo, ni por nada, excepto por calidad. No pueden pasar de primera federación a primera división y jugar 90 minutos cada semana. Necesitarían un periodo de adaptación muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fútbol, y más en el fútbol actual, el tiempo no existe. No hay. No hay periodos de adaptación, no hay tiempo, todos son prisas, todos tenemos que correr. Entonces, es normal que pasen esas cosas. No es una cosa que nos tiene que sorprender que pase si entendemos el por qué pasa. Entonces, nos interesa que el tema vaya por ahí, por el negocio, por el espectáculo, yo ahí ya no me meto, bien, pues tenemos que asumir esto. ¿Queremos que esto baje? Tenemos que bajar, tenemos que bajar ritmos. Lo que no puede ser es Eurocopa, Juegos Olímpicos, pretemporada, dando la vuelta al mundo, luego empezar la competición, y 90 cada 15 días, perdón, 90 cada 3 días. son futbolistas profesionales, sí, cobran mucho, están bien preparados, tienen muchos cuidados, es que el cuerpo, perdón, el cuerpo es el que es. Sí, sí. Es que llega un momento que no da más de sí el tema. Algunos se gestionan y tiran, y otros, los que se conocen menos, los más jóvenes, pegan. Esto es algo a lo que iba también Miguel Quintana ayer, y me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Que es, claro, muchas veces oímos hablar de esto, los jugadores ganan tanto porque lo generan, llega un momento que ni el fútbol puede con todo lo que quieren que genere, incluidas estas lesiones, e incluido físicamente el cuerpo de los jugadores. Y esto, obviamente, y esto también me parece que es un tema interesante, y es que, cuando hablamos de carga de partidos, en realidad estamos hablando de un grupo de clubes muy pequeño, porque estamos hablando de los grandes equipos del mundo que son capaces de poder encadenar en un año bueno o dos equipos del mundo que consiguen llegar en un año bueno a setenta y pico partidos. El tema es que, normalmente, esos setenta y pico partidos, el entrenador de turno, como es lógico, quiere que jueguen los once buenos, los once mejores, ¿no? del equipo. Claro, esto es asumible dentro del punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, ¿es asumible que un jugador de fútbol profesional aguante esto año tras año? No. No, no. No, cien por cien. Pero es que aquí no hay debate, no hay discusión. O sea, el tema, la discusión aquí es ¿por qué mantenemos este calendario? Claro. O sea, este es el tema. La discusión de si un futbolista es capaz de aguantar este ritmo no es una discusión, no, no es capaz. Entonces, aquí la discusión es ¿por qué seguimos en esta línea? Esa es la única discusión que yo le veo. Entonces, aquí el problema es que los clubs hacen lo que pueden para gestionarse por muchos recursos que tengan, pero hacen lo que pueden para gestionarse y muchas veces este hacer lo que pueda no es quizá lo más adecuado también. Claro. ¿Me explico? Simplemente intentan que sus jugadores aguanten lo mejor posible. ¿Qué es lo que pasa? Que al final lo que nos acabamos olvidando siempre es de lo que hablábamos al principio que es de la recuperación. Claro. Entonces, como no hay tiempo seguimos entrenando fuerza y capacidades físicas pero no recuperamos. Entonces, este entrenamiento de fuerza y de fuerza digo de fuerza como puede ser de gimnasio, de campo, de lo que quieras. Todo este entrenamiento no produce las adaptaciones en el cuerpo que buscaríamos nosotros sino que lo que va generando son sobrecargas en diferentes sitios. Entonces, claro, al final siempre cuando quieres coger tiempo para competir siempre lo restas del mismo sitio que es el descanso. Exactamente. Y claro, con esto quiero dejar una cosa muy clara. Yo no soy preparador físico pero siempre se dice eso. El preparar físicamente también es descansar y el descanso es parte fundamental de la preparación física. Para que haga efecto todo eso que trabajamos en el campo o en el gimnasio es imprescindible descansar. Imprescindible. De hecho, esto lo llaman el invisible training. Es invisible training que es descanso, recuperación y nutrición. Hay algo que te quiero preguntar precisamente por algo que has dicho al principio que fíjate yo no sabía no tenía tan claro que trabajaras también con otros deportes y eso a mí me parece fundamental sobre todo para entender la globalidad de este problema. ¿Tú encuentras paralelismos en otros deportes que estamos viendo en el fútbol? No. Mira, por ejemplo, en NBA. NBA tiene relativamente pocas lesiones musculares. ¿Vale? Tienen una temporada muy apretada pero es corta. ¿Vale? Y tienen pocas lesiones musculares porque el deporte es completamente distinto y además pueden hacer muchos cambios continuamente. ¿Vale? Entonces, el número de lesiones en NBA, en básquet, a nivel muscular es bajo. Es bastante bajo. Se dan pero no suelen ser muy severas y no se dan ni muchísimo menos como en el fútbol. Si lo comparamos con el fútbol americano es muy parecido. Es muy parecido. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que el fútbol americano tiene una temporada cortísima y unas plantillas de 50 tíos o de 40 y tantos tíos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen una lesión severa es fuera y otro. Por eso tienen plantillas de 40 tíos que al paso que vamos no descarto que vayamos por ahí. Claro, pero fíjate en el fútbol. Yo no conozco mucho el fútbol americano. Quien me conoce sabe que polideportivo soy lo justo. Pero, pero claro, en el fútbol yo no me planteo que Carlo Ancelotti un momento dado prescinda de Kylian Mbappé porque le diga un preparado físico muy rico tiene que descansar. O ni veo a Flick diciendo nada. Hoy no juega la ninja mal porque porque necesita descansar. O sea, fíjate, en otros deportes a lo mejor sí que me lo planteo porque además como tú bien dices la temporada es muy corta pero nos estamos yendo de temporadas de agosto a junio. Y de agosto a junio el pensamiento siempre del entrenador es este chico va a jugar todo lo que pueda. De agosto a junio la liga. Sí, sí, por supuesto. Porque luego cada año hay un tinglado. Sí, sí, bueno, mundial de clubes que se va a incorporar este año 2025. Exacto, mundial de clubes con muchos más equipos. Posibilidad de que haya Juegos Olímpicos, posibilidad de que haya Eurocopa, posibilidad de que haya Nations League, que esto también me parece importante. Fíjate, ya desde el punto de vista más futbolístico, la Nations League no solo ha venido a dar más espectáculo a esos parones internacionales, sino que ha venido a darle más ritmo competitivo porque a lo mejor España jugaba contra, bueno, un equipo un poquito menos exigente y le daba igual, ¿no? O jugaba un poquito más con reservas o no hacía falta que jugaran los once buenos, ¿no? Por así decirlo. Con todo el respeto al resto, ¿no? Pero claro, ahora es un título más y el título hay que ganarlo y el título hay que disputarlo y si no que se lo diga en Alemania cuando bajó de división. Esto es una locura. Claro, a más competición, menos descanso, menos posibilidad de rotación, ¿no? Claro, es así. Pero fíjate, fíjate de lo que decías antes. Nosotros en temas de investigación estamos llegando en fútbol femenino, estamos llegando con algoritmos de deep learning y de machine learning y de inteligencia artificial aplicada, estamos llegando poniéndole muchos datos de analíticas de sangre, en este caso de ciclo menstrual, de lesiones previas, de muchísimos datos, estamos diciendo o estamos llegando a poder predecir lesiones en un 70% de fiabilidad a tres semanas vista. Y aún así nadie hace caso. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es muy difícil ir a un entrenador y decir, mire, oiga, según un algoritmo de inteligencia artificial que tenemos y que le hemos puesto millones de datos de jugadores, el señor Mbappé en tres semanas tiene un 70% de probabilidad de tener una lesión de isquios. Y me dirá, ¿está lesionado o no? No. Pues ha jugado. Pero esto, en algún punto, tendrá que cambiar algo. quizá estamos en este periodo de transición entre hace 10 años que jugaban 40 partidos por temporada y ahora que estamos llegando a algunos equipos a jugar 80. Estamos en esta fase de transición y entrenadores, jugadores que todavía están a caballo entre las dos fases. pero yo creo que en un futuro relativamente cercano todo esto se tendrá que tener en cuenta porque no te digo que será insostenible porque pueden salir jugadores como churros entre comillas pero claro, si se te fastidia Mbappé, Lamín, Sorlos, Julián Álvarez y se te empiezan a lesionar estrellas, la calidad de la competición va bajando cada vez más y la de los clubes es un pierde dinero descomunal. Entonces, en algún momento alguien tendrá que dar una voz de decir oye, que es que igual toca que descansen un poco ya sea a base de calendario ya sea a base de rotaciones programadas de los equipos es que igual ya te digo dentro de 5 años vemos plantillas de 30 jugadores. Ahora te dicen no, no, no quiero más de 23 porque es muy difícil de gestionar pero es que igual en 5 años o 10 vemos plantillas de 28, 29 ¿por qué? Porque las cosas van a ir por ahí o bajamos ritmo nosotros o aumentamos jugadores porque es que nos quedaremos sin Yendo precisamente a esto que comentas a ese cambio que en teoría tiene que generar esta situación o que terminará dando pasos a intentar comprender mejor el problema e intentar hacer algo con ello. ¿Crees que el debate tal y como se está produciendo es positivo para ese cambio o crees que hay mucho desconocimiento en torno a cómo funciona realmente ya no solo a nivel deportivo sino biológicamente el ser humano? No, hay desconocimiento total y absoluto total y absoluto pues que además yo es que no veo ningún debate yo veo de vez en cuando algún jugador que sale y dice oiga que nos iremos a la huelga pero yo no veo ningún debate de que esto tenga que cambiarse ni nada veo algún periodista deportivo veo algún opinador alguien que de vez en cuando dice algo pero yo no veo un debate sobre eso y el desconocimiento de cómo funciona el metabolismo humano y la biología de los tejidos a ver obviamente la gente no tiene por qué saberlo es comprensible pero quien está metido ahí en teoría debería conocer un poquito mejor cómo funciona el deporte en el que está ahí es donde voy entonces ahí sí que deberían exigirse unos mínimos que desgraciadamente a veces no los vemos y seguimos viendo seguimos viendo gente que que está anclada en los años 80 y sigue con su metodología de entrenamiento y sigue y sigue así y no le expliques historias y si le explicas demasiadas historias fuera no te quieren ni ver y eso no 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 va por ahí seguro bueno pues esa sensación tengo yo Carla de que la cosa no va por ahí tampoco quiero ser catastrofista pero es que es una realidad que se está viendo y yo creo que a la gente a muchos por lo menos aficionados yo creo que hay muchos aficionados preocupados por esta situación y que si bien es cierto a lo mejor no existe ese debate tan profundo como debería existir como tú bien dices Carla sí que hay ciertas conversaciones que incluso a veces me parece peligroso cómo se analiza sobre el tema el otro día por ejemplo con Pepe Rodríguez con Pepe Brasín hablaba un poquito del tema y de lo que me parecía a mí lo que suponía todo esto el otro día leo a Miguel Quintana escucho a Miguel creo que hay voces que hablan de esto pero quizá escuchamos poco a las que deberían hablar más que son precisamente clubes personas del deporte gente que o los propios médicos del club que pudieran dar una versión muy difícil muy complicado que pase eso es muy complicado que pase porque un club están al servicio de lo que están del rendimiento deportivo máximo y todo lo que se pueda pero claro vamos hacia un hacia un fútbol que no sé si nos va a gustar tanto en el futuro y eso yo creo que es algo que se tendrá que remediar y se tendrá que debatir yo he intentado aportar luz gracias a ti Carlas porque realmente creo que ha sido una charla muy interesante creo que a la gente le puede gustar mucho si deciden asomarse a esta ventana contigo aquí y realmente me alegro de que hayas aceptado este ratito te he robado más tiempo del que yo esperaba pero me ha parecido tan interesante la charla que me daba me daba pena cortarlo pero de verdad que te agradezco mucho que te hayas querido asomar a este espacio a intentar aportar un poquito de luz sobre este mundo y te agradezco que hayas accedido a hablar conmigo ha sido un placer y la verdad yo ya te he comentado antes todo lo que sea desde la objetividad y desde en este caso mi experiencia en este campo y basado en opiniones formadas y no en inventos yo creo que está muy bien que las personas que viven o que disfrutan de este deporte que tanto nos gusta conozcan conozcan un poquito lo básico y lo mínimo de por qué pasan estas cosas desde un punto de vista puramente objetivo bueno pues hemos intentado aprenderlo todos un poquito que el conocimiento no ocupa lugar como se suele decir creo que es maravilloso poder contar con una voz como la tuya y te agradezco mucho que hayas estado aquí para intentar infundirnos un poquito incluso la curiosidad para que cada uno hagamos nuestro propio criterio y nuestra propia opinión sobre un tema que me parece muy serio y que seguro que en los próximos años hablamos mucho más de él muchas gracias Carles no te quito más tiempo muchas gracias a ti solo faltaría un placer pues espero que os haya gustado la charlita con Carles Pedret de verdad creo que ha sido un privilegio absoluto contar con él con su voz con su experiencia y sobre todo con esa manera de explicar creo que muy didácticamente algunos temas a los que muy pocas veces nos asomamos los que somos aficionados al fútbol así que espero que lo hayáis disfrutado espero que deis like al vídeo espero que dejéis en comentarios todo lo que os ha parecido y bueno si no estáis suscritos por favor suscribíos es algo gratuito como sabéis y además si dais a la campanita estaréis enterados de todos los vídeos que voy sacando por aquí una visión particularmente mía por supuesto de ese fútbol internacional que tanto nos apasiona así que nada más muchas gracias como siempre por estar al otro lado y y y y y y y